Internautas alertaron sobre una serie de actos fraudulentos en los cuales se encuentran ofreciendo plazas de trabajo de docencia en los campus de Tonalá y Arriaga de la Universidad Autónoma de Chiapas, y mencionan que dichas convocatorias están circulando por medios no oficiales a través de plataformas digitales. Pobladores expresaron su preocupación ante el incremento del precio de la autopista de cuota Arriaga Tuxtla, lo que ha causado afectaciones en los bolsillos de quienes circulan en ese tramo, indicando que la nueva cuota tiene un aumento de casi 100 pesos del precio anterior. La Fiscalía General del Estado dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión en contra de Luis Darío N., alias El Momo, por el delito de abigeato, mismo que pertenecía a la banda denominada del Chanclitas, que operaba en toda la zona costa. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, participó en la inauguración de los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Energética que organiza la Cámara de Diputados, donde expresó su apoyo al proyecto presentado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que cuenta con argumentos sustentados para el bien de la nación y prosperidad económica de México.